Sin duda alguna, la Comisión Federal de Electricidad es sumamente puntual a la hora de cobrar. Y bueno, todos hemos sabido de esa angustia que da cuando se acerca la fecha de pagar la luz y no hemos acudido. La ventaja en esta ciudad es que existen algunos cajeros automáticos, además de que no puede pagar en bancos y en tiendas de autoservicio. La desventaja es que aquí, en el servicio de cefemático, no se da cambio. Aquí la gente debe traer exactamente el importe porque el cajero no da cambio. Entonces, imagínense, si usted va a pagar, por ejemplo, 300 pesos y va a pagar con un billete de 500, tiene que dejarle a la comisión 200 pesos para que los maneje, en México se dice jinetear, hasta el bimestre que sigue. Entonces, pues ese servicio debe ser mejorado según nos lo han dicho algunas personas. Si observamos ahí en los cajeros que funcionan, hay tres, pero solo funcionan dos, dice, aviso, de momento los cefemáticos no cuentan con cambio, favor de ingresar cantidad exacta o realizar pagos con tarjeta bancaria. Pero, ¿qué pasa cuando la gente no trae tarjeta bancaria? Mucha gente no tiene tarjeta bancaria y mucha gente no trae la cantidad exacta. Imagínense cuando tiene que pagar, por ejemplo, 423 pesos con 67 centavos. Es un problema. O si tuviera que pagar 100 pesos, es también es un problema. Imagínense con un billete de 500. Entonces, le cobran los 100 pesos, se quedan con los 400 y se lo abonan al próximo bimestre. Aquí hay una falla, la mecanización no es muy buena. ¿Trae la cantidad exacta para pagar la luz? ¿Sí sabe que no dan cambio? No, no sabía. ¿Va a pagar en efectivo? En efectivo. ¿Y entonces le va a dejar el cambio hasta el próximo bimestre? No, ahorita voy a ver si tengo que decir algo, pero creo que no traigo. ¿Qué barbaridad? No, si no lo pago en otro lado ahorita. Claro, ¿pero ya perdió el tiempo? Pues sí. Una preguntota. ¿Usted trae la cantidad exacta, exacta para pagar su luz? Sí, aquí la traigo. ¿Le ha tocado otras veces que no trae exacto y que aquí no dan cambio? No, no me ha tocado. No le ha tocado. ¿Usted mero trae lo que va a hacer? Sí, lo que es. Muy bien. Sí he oído que no le regresan el cambio o que hay problemas al querer pagar. Sí, sí han tenido problemas, sí ha habido, pero ahorita no, no me ha tocado. Muy bien. ¿Usted traía la cantidad exacta? Sí, traía lo que se me... ¿Ya se previno? Pues de hecho no sabía, pero sí traía cambio. ¿Y qué hubiera pasado si no trae? Pues dejar el cambio o ir a cambiar. Claro. ¿La cantidad exacta para pagar su recibo? Trae sueltito, ya sabe que no dan cambio. Sí. Ya viene preparado. Con imágenes y edición de Pablo Ponce para Multimedios Televisión Grecia Ponce.